¿Qué tal? Aunque la matrícula en los centros educativos públicos ha venido a la baja en los últimos años, el Ministerio de Educación Pública decidió contratar 525 educadores más para el año 2020. Tenemos a Daniela Cerdas, ella es redactora de la sección de Sociedad y Servicios del Periódico La Nación, quien escribió un artículo sobre este tema. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, Polita. Mira, queremos que nos contes, ¿cómo es esta situación de que por un lado baja la matrícula y por el otro más bien el MEP engorda su planilla? Hay que entender que la planilla del MEP es la más grande del país. Actualmente hay 86 mil funcionarios, pero para el 2020 sorprendió que el presupuesto del MEP se apartara un rubro para contratar 525 docentes más. Sorprende, ¿por qué? Porque el Estado de la Educación ha dicho que la matrícula va a la baja, o sea, uno consideraría que si la matrícula va a la baja, cada vez se mantenga la planilla o cada vez se vaya reduciendo al igual que la matrícula, pero en este caso no. Son 525 docentes más que van a costar 3 mil 728 millones por año. Esto ocurre a pesar de que la baja de la matrícula es considerable, 57 mil niños menos en los últimos 18 años. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si hay menos niños hay más matrícula, perdón, más docentes. La ministra de Educación lo que dice es que estos docentes se contrataron para fortalecer el preescolar, que actualmente está cerca de un 80% de cobertura. Sin embargo, al hacer un desglose de la cantidad de docentes y para qué son, solo 120 son para preescolar, el resto son técnicos. El resto son para técnicos, conserjes, algunos administrativos. Entonces sí genera la duda de por qué con la restricción fiscal que tenemos actualmente se está contratando más docentes, aun cuando la planilla del MEP es tan grande. Daniela, y por lo que escribes vos en el artículo, también el MEP, el Ministerio de Educación Pública, alega que la idea es, sí, fortalecer el área de preescolar y el área también de educación técnica, si mal no recuerdo. Ellos dicen educación preescolar y más que todo es eso lo que ellos dicen. Entonces, pero a la hora de ver el desglose uno se da cuenta que solo 120 de esos docentes van a ser para preescolar, el resto es conserjes, cocineras, etc. Pero ellos también te dicen que no va a haber un gasto adicional, no entiendo por qué, ¿qué es lo que ellos alegan? Ellos alegan que no va a representar un gasto adicional para el MEP, pero entonces yo pregunto, ¿pero cómo si en comparación con el presupuesto 2019, en 2020 va a haber 3.738 millones de más para estos docentes? Ellos aseguran que no hay un aumento. ¿Y en qué se basan? En que el presupuesto de 2019 y el presupuesto de 2020 no crecieron. Entonces ellos dicen que por eso no hay un aumento, no requiere un gasto más para el MEP, pero uno sabe que a la hora de contratar 525 plazas no solo es el rubro de cuánto va a costar cada puesto, hay que tener en cuenta que en los próximos años los pluses, etc. Vagos incentivos y anualidades. Exacto. Entonces ellos alegan que no es un costo para el MEP, que no se puede asociar. También alegan que no se puede asociar la baja en matrícula con baja en inversión. Uno no considera que se deba dejar de invertir en el MEP, en la educación, pero no sé si cantidad sea lo mismo que calidad. También el Estado de la Educación ha criticado la calidad docente. Por ejemplo, en preescolar los estudiantes están saliendo igual a como entran. En secundaria, en primaria los estudiantes no manejan la lectoescritura, salen de sexto grado sin entender lo que están leyendo. Entonces uno se pregunta, uno se cuestiona, y los mismos estudios se cuestionan sobre la calidad docente. Y si de verdad que ellos, la ministra de Educación dice que es para fortalecer también la calidad a la hora de tener, por ejemplo, más apoyos, etc. Pero con lo que tenemos ahorita, con las 86 mil plazas que ahorita no se está resumiendo en calidad. Entonces no es cierto que el traer más docente significa traer más calidad al sistema educativo. Daniela, si se está bajando la matrícula, ¿no sería también esta una buena ocasión para poder intensificar la calidad, precisamente la formación de los muchachos que se están matriculando? Esto es exactamente lo que dice el estado de la educación. La baja matrícula se puede aprovechar para mejorar la calidad de la educación. O sea, concentrarse más en los chicos que sí están matriculados. Ajá, en los chicos que están matriculados y en el personal que hay actualmente. Tantas así la bajan la matrícula que ya 57 escuelas se han cerrado. Entonces uno se pregunta... En los últimos cuatro años, ¿verdad? Exactamente, entonces uno se pregunta, si se han cerrado escuelas por falta de niños, ¿por qué más educadores? Entonces lo que sugiere el estado de la educación es que la necesidad de buscar la calidad más que la cantidad. La cantidad, ellos hicieron un estudio, un análisis de proximidad de centros educativos para ver qué posibilidad había de agruparlos, en lugar de que haya un centro educativo unidocente aquí, otro muy cerca, muy cerca entre ellos, menos de cinco kilómetros. Entonces lo que dice el estado de la educación es, ¿por qué no agrupamos? En lugar de tener un centro educativo aquí a la par o otro con bajas condiciones de infraestructura, de docentes, de apoyos, etcétera, ¿por qué no los agrupamos y así le brindamos? Agrupamos también a los docentes que hay, mejoramos la infraestructura y el apoyo a estos estudiantes, que algunos son de menos, hay escuelas con menos de diez estudiantes que tienen su propio centro educativo, su propio director, etcétera. Entonces, ¿por qué no agrupamos eso y brindamos servicios de mejor calidad a los estudiantes? ¿Y qué ha contestado el MEP ante esas propuestas? El MEP lo que dice es que ellos sí están aprovechando esta baja en la demografía y que están haciendo los análisis para ver el tema de la proximidad de centros educativos. Eso es lo que dice, que ellos están apenas haciendo los análisis, pero la baja en la matrícula ya les cayó encima. Daniela, ¿y dónde es que está golpeando más la baja en matrícula? ¿En qué niveles? Actualmente, bueno, en los que son de edad escolar, de seis a once años, pero también según el Estado de la Educación ya la baja en matrícula se está evidenciando en secundaria. En secundaria. Y esto es básicamente el resultado de, es un efecto demográfico, digamos. Exactamente. De la caída en la tasa de natalidad en el país. Exactamente. Está relacionado con la baja en la natalidad. Ya. Ante eso también nosotros hemos escrito, vos has escrito trabajos, de que el MEP sí estaba tratando de buscar algún tipo también de proyecto, de plan, para tratar también de atender esta realidad, pero creo que todavía no se ha concretizado, ¿verdad? No, lo que la ministra habla, ante lo que dice el Estado de la Educación, de que el MEP no está aprovechando la baja en la matrícula, ellos lo que dicen es que sí lo están aprovechando y que están haciendo análisis. Esa es la única respuesta que hay. Bueno. ¿Algún dato adicional, Daniela, que vos consideres pertinente mencionar sobre este trabajo que publicaste? O sea, yo lo que le cuestioné a la ministra es que otra de las razones que ellos indicaron para aumentar la cantidad de docentes es que ampliar el currículum. Por ejemplo, actualmente solo 6% de las escuelas del país reciben todas las materias. Ok. Entonces ellos dicen, vamos a contratar personal también para materias especiales, pero entonces la pregunta que le hice yo es, bueno, entonces, si apenas con 86 mil funcionarios apenas se cubre el 6% en el currículum completo, ¿cuántos funcionarios entonces va a tener el MEP para llegar al 100%? Yo le cuestioné si esto se soluciona con más docentes, más y más docentes. Entonces ella lo que indicó fue que no se puede bajar la inversión en educación. Entonces, en este momento, el 94% de los centros educativos no reciben el 100% del programa educativo. ¿Y dónde son las mayores déficit? ¿En materias especiales? En materias especiales, música, educación física, educación para el hogar, orientación, algunos puestos en psicología. Entonces, ese es el problema que hay actualmente. Pero no sé, o sea, no hay un estudio, por ejemplo, estos 500 docentes que se contrataron, más de 500, no se hizo basado en un estudio técnico de, bueno, se requiere esto, si no, no aumenta la cobertura. No hay un estudio técnico que actualmente justifique uno por uno por qué el país requiere estos docentes. ¿O cuánto requeriría más docentes? Bueno, esperemos que el MEP nos explique pronto cuál es este criterio técnico que habrán utilizado para definir cuánta gente en uno, cuánta gente en otro sector. Te agradecemos mucho, Daniela, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos también. Les invitamos a darles seguimiento a este y otros temas a través de nuestras plataformas, impresa y digitales. Soy Ronald Matute, nos vemos en el próximo contacto.